a ver espérate a ver que bonita a ver como andas ay chiquillos que bonitas ay que bonitas se te cae? si se las cremos que sean como de guanta que engueras que engueras me voy a pedir un par de timientitas indias guanitas indias gueras vamos vamos vas a bailar? ay niñita que guapa niñita gracias mira la virgencita miren que de flores cuantos arreglos vienes toma una foto vien va a tomarte una foto niñitas otros años de que empieza pero ahora empezó de allá de la escuela y ahorita la miramos que pase ahorita aquí y ahorita no le pegamos a ver a ver si me voy por el lado de la virgencita si y ahorita no le pegamos y ahorita no le pegamos y ahorita no le pegamos a ver si y ahorita no le pegamos y ahorita no le pegamos y ahorita hay ¡Suscríbete al canal! 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 Ya llegamos de la peregrinación, este, ahorita aquí abajo en la capillita ponen lavanda Y vamos a ir para allá otro ratito, nomás que vine a ponerme un suéter y ahorita voy a cambiar también a Jaislyn Porque ya está haciendo algo de frío, es que estoy re cansada, bueno, se va pues uno caminando de aquí hasta la iglesia Y luego de la iglesia para acá, y pues siempre está re tiradito Y pues hoy tocó aquí la del barrio, nomás que ni les grabé al principio porque siempre anda uno a las carreras Según iba a grabar, también cuando viera cambiando a Jaislyn y ya no, ya no tuve tiempo Porque a las 5 empieza, entonces como la mañana fuimos aquí a las 20 Este que no se dice, que Antonio mandó a arreglar los sombreros, las tejanas Y fuimos en la mañana y luego pues ya llegamos y a hacer de comer, a bañarnos Y pues ya se, salió una tarde Y ahorita vamos a ir allá a la plaza, a la plaza, al, aquí a la capellita Y a comer unos tacos, ya llegué hasta con hambre yo Y pues si, ya mañana es la víspera Mañana es la víspera aquí Y pasado la fiesta Yo creo que voy a subir este video solo, ya Solamente que, bueno a ver como le hago No se si grabé nomás hoy Lo publico y ya junto la víspera con la fiesta O la fiesta aparte Ya casi va a ser la fiesta, todavía no se ni que me voy a poner Otras veces Ya tengo como planeado la ropa Ahora me puse esta blusa Me la dio esta mi hermana Y unos pantalones rompidos Y Y tomo por una chamara o algo Porque esta haciendo frío Bueno yo al menos tengo frío Ay ya dormía cansada todos los días Anda uno Para arriba y para abajo Ahora ni me maquilla tanto Porque como camina uno Luego va uno sudando Y no me gusta que el maquillaje se haga todo feo Nomás me hice el delineado No puse sombra Bueno ahorita nos vemos allá Déjenme cambio Ahorita me pongo una chamara Y voy a ir por Jaiselyn Que se fue para allá Con su primita Sofía Y voy por ella para cambiarla Creo que quisiera aquí dormirme un rato En la tarde también tenía sueño Bueno entonces ahorita nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!